Son las ocho con ocho minutos, aviso por favor si usted va a ocupar el metro, el metro está dando este tweet, este mensaje de X, porque dice unidades de la RTP están apoyando en el traslado de usuarios de Guelatau a Santa Marta en ambos sentidos, ojo, ambos sentidos. El servicio es provisional de Pantitrán a Guelatau y de La Paz a Santa Marta. Continúan los trabajos de revisión de, perdóneme, híjole, ¿qué dice? Catenaria, calenaria, catenaria, catenaria, creo que se llama. En la línea A, es que le sonó muy bien, catenaria, ¿verdad? En la catenaria, según yo es como entre las estaciones, como en esta parte, pero para saber un poquito más al respecto, mi querido Ramón Ramírez, y fíjate Ramoncito que ya nos habían escrito algunos personas que nos hacen el favor de vernos y nos decían, oye, mi esposa me comenta que la línea está cerrada, que no sé qué, pero tú te fuiste para allá justamente y nos tienes más detalles, adelante. Así es, Lili, vamos a precisar, es un hilo de la catenaria. Van a decir, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? El cable que abastece de energía a los trenes, que esto es una línea férrea, se rompió un tramo entre las estaciones Peñón Viejo y Acatitla. Por eso es de que no se está dando el servicio. Es una falla, pues es habitual, el paso de los conectores de estas líneas, de este tendido de energía, se rompió en este tramo, en estas interestaciones, y por eso no hay servicio. ¿Y qué está pasando? Justamente es esto. Este es el panorama. Son cientos de usuarios que se están viendo afectados. El Metro colocó un post hace exactamente 22 minutos en el que refiere que se establece el servicio provisional de Pantitrán, Aguelatao, y de La Paz a Santa Marta de la línea A por ambas vías, debido a revisión del sistema de catenaria. Es eso, justamente. Se rompió el cable y tienen que sustituirlo para poder continuar con el servicio de manera habitual. No se ofrece servicio de trenes en Acatitla y Peñón Viejo. Se coordina el apoyo de usuarios con unidades de RTP. Están empezando a llegar en estos momentos, como lo puedes observar. Sin embargo, las unidades de transporte público concesionado hacen de las suyas, porque se estacionan en carriles centrales en dos filas. Imagínate, dos carriles de los cuatro obstaculizados por las unidades de transporte público. Por supuesto, Lili, que genera una afectación muy importante porque la vialidad de los laterales está siendo afectada por la presencia de las unidades de transporte público. Y si a eso le sumas todas las que se pasan a los centrales y que obstaculizan la movilidad, pues ya te imaginarás cómo se está tornando en esta zona oriente del Valle de México. El alcaldista Palapa, en donde incluso personal de protección civil del sistema de transporte colectivo también ya se ha sumado a apoyar a los usuarios que se están viendo interferidos por esta falla, por esta falla en la línea A. Vamos a acercarnos de este lado en donde están los usuarios para saber que, pues si les han dicho algo, si saben algo, porque de verdad se ha explicado toda esta situación que se está viviendo en estos momentos y, pues los usuarios, pues no saben qué pasa. Señor, ¿ya sabe qué pasó? No. ¿Qué le dijeron? Que nada más teníamos que bajar del metro para transbordar. ¿Cuánto tiempo lleva invertido en esto? Como 20 minutos. ¿A dónde? ¿De dónde viene y a dónde va? Desde la carrera. ¿De carrera y va hacia el oriente? Sí, voy a hacer. ¿Regala su nombre? Román Hernández. Gracias, don Román. Pues así como don Román, mucha gente no sabe qué está pasando. La realidad es que fue un desperfecto, una ruptura de un cable que abastece energía. Por lo menos aquí en Guelatao, Lili, ya están llegando tres unidades de apoyo de la RTP para trasladar a los usuarios. Y pues así, subiendo a como pueden, porque la verdad es que pues va a necesitarse una cantidad importante de unidades de RTP para abastecer el servicio. Son cientos, cientos de usuarios que están padeciendo esta falla de la mañana de este viernes. Y pues también importante precisar que el titular del metro ha colocado también un post en el que dice que ya hay personal técnico del metro que está realizando la revisión de esta catenaria de la línea A, por lo que el servicio es parcial, ya lo decíamos, de Pantitlán a Guelatao y de La Paz a Santa Marta. No se ofrece servicio en las interestaciones Acatitla y Peñón Viejo, apoyan unidades de RTP. Lili, pues así, así las cosas al oriente del Valle de México, en un horario pico que además pues genera una cantidad importante de traslado de usuarios que, híjole, hoy la están sufriendo y la están sufriendo bastante. Sí, sin duda alguna, siete y media, ocho, justo son los horarios más complicados para generar el sistema de transporte metro. Y en estos momentos está viéndose complicadísima la línea A, así que por favor, por favor, a todas las personas que a lo mejor saben que sus empleados trabajan hasta la conchinchilla, porque eso es una realidad, son todos aquellos que vienen y entran a la ciudad para trabajar por acá, pues tengan paciencia, tengan un poco de empatía, porque sí está complicadísima, es muchísima la gente que está viéndose retrasos, y aunque está el RTP, que se agradece, ¿verdad? Pero lo cierto es que, pues no es lo mismo, nunca se podría comparar lo que hace el metro con todas sus fallas a lo que hace el RTP por la parte de afuera y todo el tráfico. Así las cosas, mi querido Ramón, gracias a la gente también que nos hizo el favor de escribirnos, platicándonos de este tema. Muchísimas gracias, fue también, es algo justo nos lo comentaban, mi querido Ramón, vamos a estar pendientes, por favor, y seguimos cualquier cosa, nos enlazamos de nueva cuenta contigo. Seguro que sí, Lili, gracias, buenos días. Buenos días. Ocho con cuarenta y tres, regresamos contigo, Ramón Ramírez, y las afectaciones por esta suspensión de servicio en las estaciones, en las estaciones de la línea A, el apoyo al RTP, ¿cómo va adelante? Vamos a ver varios números, cifras y temas importantes para que la teleaudiencia sepa, principalmente los usuarios de esta línea A, una línea que tiene diez estaciones, y que el servicio está operando de Guelatao, donde nos encontramos a Pantitlán, la falla es entre Peñón Viejo y Acatitla, de Santa Marta a La Paz, hay trenes también que están abasteciendo el servicio, importante señalar, son trece los trenes que abastecen esta línea A, trece los que operan en toda la ruta, no tenemos el dato preciso de cuántos se quedaron en el tramo que va a Pantitlán, y cuántos se quedaron en el tramo que va a La Paz, pero para que nos demos una idea, Lili, son aproximadamente mil usuarios por tren los que está trasladando, o sea, imagínate mil usuarios de trece trenes que están abasteciendo de manera habitual y día con día esta línea A, pues ya te imaginarás la repercusión que está representando, al menos que estas dos estaciones no tengan servicio. Ahora bien, RTP nos ha confirmado que son treinta las unidades que están abasteciendo a los usuarios en estas dos estaciones que no tienen servicio, por lo que los están trasladando de manera gratuita, y han llegado a colocarse en estos tramos, como lo vemos en pantalla, están formándose aquí, llegan, suben a los usuarios, completamente gratis, y ahí continúan su camino. Misma situación ocurre para quien va de Oriente a Poniente, llegan a estas estaciones donde no hay servicio, los abordan y siguen su camino. Platicamos con algunos usuarios que evidentemente están inciertos, no saben qué es lo que está pasando, esto es lo que nos comentan. No, no, solamente que no daba servicio, pues nada, sí, ya es normal, como tres horas más o menos. No, pues no se vea nada, vengo de Tacuaya, vengo de Mechamba, ahora tengo que dar a transportar con ese camión para bajar allá en Santa Marta. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, no sé, no lo uso, y hoy que lo uso, la de la... ¿Por la mala suerte? ¿Hacia dónde va? A los Reyes, pues es por falta de mantenimiento, pero dicen que por eso lo subieron a tanto, ¿no? Qué preocupación, qué tema, sin duda, este problema que inició minutos antes de las ocho de la mañana y que podemos ver que ha ayudado, la verdad es que ha ayudado bastante la atención por parte de la unidad RTP, porque, pues evidentemente no ha generado que haya, pues largas filas, no ha generado que haya alguna afectación tan mayúscula. Es cierto, los usuarios tienen que salir, tienen que bajar de las estaciones y abordar ya sea las unidades concesionadas, pagar su pasaje, o en todo caso las unidades de RTP están brindando el servicio gratuito. Nos dicen de manera extraoficial que probablemente a las diez de la mañana, a prox, en hora y media más menos, quede resuelto este problema. Esperemos ya que los especialistas trabajen rápidamente y resuelvan este problema que ha afectado a los usuarios del metro de la línea A en esta línea que tiene diez estaciones y que corre, pues con trece trenes de manera habitual. Lili, el repito. Muchísimas gracias, mi querido Ramón, y vamos a estar pendientes para todas las personas que nos hacen el favor de vernos para cualquier eventualidad ya se restablezca el servicio, se lo estaremos informando, sin embargo, parece que sí tardaría un poquito más, así que mejor tome sus previsiones ahí en la línea A. Gracias, Ramón, un abrazo grande. Estamos pendientes, gracias, buen día. Buen día. Y justo con estas imágenes de información de Kevin Rivera, hacemos también una pausa y regresamos con más. Regresamos contigo, Ramón Ramírez, nos tienes información de última hora. Adelante, buenos días. Gracias, Anita, muy buenos días. Mal y de malas, continúa el cierre de la línea A. Tras más de una hora cuarenta minutos de este desperfecto de la ruptura de un cable de la catenaria, el que abastece de energía a esta línea. Teníamos dos estaciones suspendidas hace aproximadamente nueve minutos. Se cerró la estación Gelatao, lo que tienes en pantalla son justamente los trabajos de reparación, de sustitución de esta catenaria, por lo que en cuanto queden resueltos van a reactivar la energía, van a energizar este tramo para ver si puede operar de manera adecuada este tren y con esto avanzar de manera significativa, lo que habla de que quizá en un tiempo estimado de cuarenta minutos, como lo habíamos anunciado en su oportunidad, puedan regresar a la normalidad en el servicio de esta línea A que corre de La Paz hacia Pantitlán. Se ha sumado también al apoyo de los usuarios camionetas de tránsito de la Policía Capitalina, que están trasladando a los usuarios en estas ahora tres estaciones que se encuentran cerradas. Usuarios tengan mucha paciencia, anticipen sus salidas y tienen que utilizar esta línea, porque unidades de RTP, treinta unidades de RTP, más de quince camionetas de la Policía Capitalina están de momento trasladando a los usuarios por este desperfecto que ocurrió minutos antes de las ocho de la mañana. Anita, el reporte. Ante nada más, el metro hace un minuto acaba de subir este aviso en donde menciona que continúa elaborando el personal técnico especializado en la revisión de la catenaria de la línea A. Dice, por lo que no se ofrece servicio a Catitla, a Tepalcates, y el servicio se ofrece de la estación Pantitlán a Canal de San Juan y de La Paz a Santa Marta. Dicen que se encuentra el apoyo del RTP, pero ¿qué tanto está esta afluencia? O sea, ¿qué tanto está funcionando, Ramón? Rapidísimo. ¿Qué tanto? Pues sí, está avanzando bien, son treinta unidades que están desplegándose en este tramo, así que, pues sí, no es suficiente, pero sí emitió un poco este problema. Ok, bueno, ahí está el anuncio por parte del metro. Muchísimas gracias también, Ramón Ramírez, desde el lugar de la noticia. Gracias. Estamos atentos, Anita. Gracias. Buen día.